Hola que tal a todos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura que vamos a vivir hoy en el American Pro Simulator y hoy nos encontramos aquí en las carreteras mexicanas y pues bueno, antes de empezar quiero enviar un saludo a Conan, a Luis Mora, a John Quintero, a Emanuel Music, a Arbenz Pérez y a Jogan Play y bueno, ahora si, vamonos a la parte de la carga, vamos a ver que traemos, hoy traemos, wow, 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 vean ya nada mas para donde me voy hoy traemos aquí un DJ, vean, pesa 15 toneladas, pues esta vez es un DJ más grande, ya habíamos transportado esto, si, si, ya habíamos transportado es más, habíamos transportado dos y pues eran bastantes pequeños, no? Traemos un trailer cama baja, normalmente para transportar esta maquinaria siempre traemos un trailer y pues bueno, acá, aunque está de noche y se alcanza a notar la seguridad, es una cadena muy gruesa y pues acá es como una cosa de acero completamente que sirve para flexibilidad de la maquinaria y pues es bastante fuerte, no? es bastante fuerte, viene amarrado a los costados del trailer, por acá también traemos seguridad y pues por acá obviamente también debemos de traer seguridad y pues está bastante largo, no? Está bastante largo el trailer y pues que traemos para estas 15 toneladas traemos el Volvo UNL 670, pues ya me lo habían recomendado y pues estos días me he estado, he estado tratando de traer los camiones que me piden y pues acá tenemos este, acá tenemos este que ya me lo habían recomendado mucho, por acá tenemos los cóncavos, está sencillito, bastante sencillo vamos al interior que pues también lo traemos bastante sencillo, no tenemos tantos lujitos, llamémoslo así ahí tenemos un portavasos, los controles del aire acondicionado, el radio FM, GPS, los tacómetros y pues acá atrás vamos a ver si podemos observar el dormitorio con cámara cero, pues no se ve muy bien, pero no, 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 casi no se ve muy bien pero pues bueno ahí se ve que es bastante amplio, no? Así que venga vamos a encender estos 600 caballos de fuerza había olvidado decirlo, no? Estos 600 caballos de fuerza que traemos en este Volvo con una caja de cambios de 18 velocidades y pues bueno vamos a calentar el motor porque estamos de madrugada y está bastante frío el motor, así que vamos a calentarlo ahora vamos a ver la ruta, que nos esperan, nos esperan 383 kilómetros y pues vamos a ver desde donde salimos salimos desde Bahía Tortugas y nos dirigimos hacia Punta Prieta, vean nada más, es una ciudad, es una pequeña ciudad no, es como una pequeña ciudad donde solo hay empresas o bueno, es que es más o menos una carretera y no es una ciudad, vean, es prácticamente una zona como de empresas y pues llegamos aquí a esta empresa a estacionar nuestro trailer, pasamos por Guerrero Negro que pues acá sí, acá sí es una ciudad vean acá traemos una gasolinera y pues acá un taller, pero pues no vamos a acudir al taller, no? porque esa no es la idea, 383 kilómetros de recorrido y pues vámonos ya, vamos a arrancar a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va, vamos a apagar las intermitentes y ahora sí nos vamos nos vamos, vamos a encender nuestras lucecitas, ahí, ya las encendimos, ya las encendimos qué dicen, nos vamos con estas luces o nos vamos con las, con las altas, qué dicen, qué dicen vamos a ver qué tal alumbran las altas, no, 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 acá, acá en la ciudad aún no las encendamos porque en realidad no hace falta, no hace falta encender estas luces y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no viene nada, no viene nada, no viene nada, así que nos metemos, nos metemos ya, le pisamos un poco más a fondo y pues ahí viene ya un amigo y pues traemos buenas bocinas, no? traemos buenas bocinas y ahora encendemos acá ya el direccional y disminuimos nuestra velocidad, creo que viene un amigo, no, 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 no viene nadie, no viene nadie y ahora sí, ahora sí le vamos a pisar completamente a fondo, 383 kilómetros de recorrido y pues acá nos encontramos ya una barda, una barda, nos encontramos ahí, así que vamos a pisarle, ya creo que es hora de encender las luces altas, no, 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 esperemos que nos metamos un poco más en la carretera, un poco más y pues vean, ahí ya están los barcos ya estacionados, mirenlos, allá los podemos ver están estacionados ya esperando el día de mañana, el amanecero, pues bueno, tal vez van a viajar ahora también pero pues nosotros vamos en nuestro camioncito, no? en nuestro camión, así que vamos es a pisarle porque traemos la carretera completamente sola, está completamente... ahí me hace el cambio de luces está completamente sola la carretera, lo que nos permite correr, lo que nos permite correr y pues no nos habíamos fijado tanto en las curvas que traemos al comienzo del trayecto, vean, ahí traemos algunas curvas que alcanzo ya a notar en el GPS, pero pues bueno, esto es normal encontrarnos en las carreteras mexicanas siempre nos las encontramos, pero pues son bastantes abiertas, bastante controlables, manejables, digámoslo así pues bueno, acá vamos, acá vamos, es muy poca la velocidad que tenemos que disminuir y pues que buen tráfico, no? hasta ahora casi creo que ya habíamos viajado acá en las carreteras mexicanas precisamente de noche o de madrugada no lo recuerdo muy bien y pues esa vez casi no encontramos tráfico, no? casi no encontramos tráfico y pues ya nos hemos encontrado como unos tres vehículos del lado contrario y pues eso quiere decir que siempre está transitada la carretera y que no nos podemos confiar en estas curvas, no? que no nos podemos confiar en estas curvas, ya vamos en la última velocidad, vamos en la última velocidad y que dicen, que dicen, a cuanto vamos? vamos a 121 kilómetros por hora, pero pues bueno esta recta se presta para eso a veces, eso es lo que me gusta de estas carreteras que pues trae sus rectas que hacen que en realidad el viaje le rinda a uno completamente, es que miren nada más a la velocidad que nos dirigimos vamos, es completamente rápido, vamos, vamos pisándole, vamos pisándole, ya llegará el momento de disminuir la velocidad que me toque obligado a disminuir la velocidad, pero pues bueno, para eso estamos, no? para eso estamos ahí, ya llevamos el DJI Air 1000 con 15 toneladas que pesa, pesa 15 toneladas y pues en realidad esta potencia, este motor se comporta a la perfección con este, con estas 15 toneladas en realidad prácticamente ni la siente, imagínense que lleváramos por ahí unas dos o fuéramos solos, pues ya íbamos volando, no? ya íbamos volando con este Volvo UNL 670 y vamos, vamos aquí ya se aproxima una curva muy, muy abierta y pues muy, obviamente muy corta, no? muy corta y la pudimos notar esta que si viene acá, voy a desacelerar un poco, voy a desacelerar y le vuelvo a pisar, le vuelvo a pisar, vamos en 2000 revoluciones completamente ya nos llevamos en el cambio final y pues bueno, entramos a una destapada entramos a una destapada y vamos a ver, vamos a ver que ya salimos, ya salimos de acá, ya salimos y pues bueno, era muy corta, no? era muy corta en realidad, vamos ahí, vamos ahí, ya la carretera como el tipo de carretera empezó a cambiar, es como si fuera algo de balastro, se ve, no? pero en realidad no es, es, es pavimento, sino que es como blanco este material y pues hace que las luces ahí nos estorben un poco, hace que las luces nos estorben un poco y ahí vamos, ya pusimos las luces bajas, no? ahí pusimos las luces bajas y pues ahí alcanzó a ver muy bien y pues bueno, la foto, la foto del recuerdo, wow, 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 por acá no, por acá no porque nos podemos voltear, nos podemos voltear, nos podemos voltear por acá, por acá, por acá, por acá, así vamos a sacar la foto del recuerdo y pues ahí ya me pienso que, ya pienso que me voy a ir yendo wow, no se ve, no se ve casi, no se ve, no se ve, ahí vamos, vamos, no, está muy de noche, no? me toca aquí sacar la foto en la empresa y pues vamos a ver, vamos a ver ahí ya la tomamos bastante bien, tomamos esta curva bastante bien bueno, no tan bien porque íbamos invadiendo el carril contrario no sé si lo alcanzaron a notar pero pues acá se nos viene una subida, una pequeña subida así que vamos pisándole, vamos pisándole ¿cuántos kilómetros nos dirigimos? ¿a cuántos kilómetros? a 140 kilómetros por hora ya le bajamos, le bajamos un poco le bajamos porque se nos aproxima una vuelta a la izquierda vamos encendiendo nuestro direccional y ahí adelante traemos un amigo con un bus así que vamos, písale, 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 písale no, no, ya no alcanzamos ya no alcanzamos, ya no alcanzamos así que le metemos freno, le metemos freno y pues bueno, acá ya nos vamos despacio nos vamos despacio y la ventaja que traemos es que podemos wow, wow, el golpe ahí estuvo ya como duro, ¿no? que podemos mirar en qué cambio vamos eso me gusta, eso me gusta de los camiones que lo traen y pues vamos a sacar la foto por acá, ¿no? por acá la foto, ahí vamos a ver si la podemos sacar girando ahora, wow, ¿será que sí se ve? ¿será que sí se ve? de este lado, ¿qué dicen? este lado está mejor, ¿no? pero vamos a sacarla de los dos lados a ver por cuál me defino ahí y pues vamos a sacarla por acá y otra por acá no, 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 no otra por acá, por acá por acá ahí, pues vamos a ver si hay ya girando en esta parte aquí en esta parte podemos sacar otra aquí, wow, está bastante ya está muy de noche, ¿no? ya está bastante noche vamos a ver dónde el camión queda bien iluminadito para sacar la foto en la lámpara de adelante en la de adelante la podemos sacar aquí, aquí más que sea que se vea el camión ahí, ahí, ahí vamos a ver vamos a ver si queda igual que las otras pues obviamente no las tomamos sí, sí, esta sí queda un poco más iluminada pero más de este lado obviamente más de este lado ahora sí, aquí y ahora sí ya nos vamos nos vamos ya dejamos las fotos atrás y vamos a pisarle ahorita sí, cuántos kilómetros nos restan 195 kilómetros nos restan aún y pues llegó el momento ¿no? llegó el momento de pisarle pero pues bueno acá ya nos encontramos con una barda como lo dicen en México y pues vamos a a disminuir vamos a disminuir con un tope o una barda una barda estos comentarios me los dejaron ahí por ahí en un video que pues no sabía que otro nombre le tenían solo sabía que les decían topes en México y pues por ahí mire que también les dicen bardas también les dicen bardas a los policías acostados nosotros los llamamos así pues vamos ahí vamos pisándole vean allá traemos el letrerito no sé si lo alcancen a ver de Volvo en la parte de atrás del camión ahí viene identificado y todo el camión ¿no? ahí viene identificado y pues vamos 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 ¿qué dicen? sube sí obviamente sube en este cambio sobrado sube sobrado vamos pisale pisale 1500 revoluciones ya después de que pasen las 1500 revoluciones ya estamos bien ¿no? ya estamos bien y pues bueno esperemos que no se nos vengan más subidas y si no pues acá está esta máquina con estos 600 caballos de fuerza para enfrentarse para enfrentarse a esas enormes subidas y pues bueno hoy nos tocó irnos bastante madrugados vamos en plena madrugada viajando pero pues vamos a tener todo el día para descansar pero pues si me sale un viaje no que va nos vamos nos vamos de una vez pero si no pues me voy a descansar ya con la platica de este viaje a mi casa y pues vamos a terminar este viaje bien ¿no? con 0% de daño vea llevamos 0% de daño en el camión a pesar de que ahí en ese en ese policía acostado anterior bueno en el pasado ahí sufrimos como un pequeño golpecito en el bomber por tomarlo como algo rápido ¿no? como algo rápido no sé pero sentí que se golpeó algo pero pues bueno ahí no lo afectó para nada no afectó para nada esta máquina ese golpecito y pues nos vamos de nuevo a fondo nos vamos completamente a fondo de nuevo alcanzar de nuevo las 2000 revoluciones y ahí vamos 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 ya la carretera me dice le puedes pisar le puedes pisar así que eso es lo que hago eso es lo que hago pisándole y pues se nos viene como una pequeña bajada sí sí es una bajada vamos a ver cuánto dicen que levanta en estas carreteras siempre las cogimos es para eso ¿no? para correr completamente y para ver el límite de velocidad que nos alcanzan los vehículos porque es que en realidad son unas retas unas retas impresionantes pero es que a veces también nos sorprende mucho cuando venimos en una retta y pues así la curva sea bastante abierta y pisemos tantico el freno ya el carro se nos empieza a ir como hacia un lado y pues bueno acá la vía está como algo averiada pero pues ahí tratamos de esquivarlo no ahí tratamos de esquivarlo para no afectar tanto las hojas la suspensión del vehículo ahí la tomó fue como la rueda delantera izquierda tomó ese pequeño ese pequeño ya no tenemos más velocidades y pues ahí le estaba dando no, no sabía no había visto bien el tablero que íbamos en la en la 18 y pues ahí le estaba dando para que se metiera para que metiera otro cambio y pues cuando miro el tablero es cuando recuerdo que ya vamos en la última velocidad y que dicen rebasamos a este amigo que dicen que dicen si aún tenemos aún tenemos chance vamos a pitarle vamos a pitarle déjanos pasar déjanos pasar ya nos metemos ya nos metemos de nuevo y ahora sí ahora sí vamos tomando esta curva 128 kilómetros 130 131 ahí va aumentando su velocidad a 70 kilómetros de llegar a nuestro destino y pues bueno acá ya le tenemos que mermar ya le tenemos que mermar vamos pisándole suave el freno vamos ahí suavecito el freno y volvemos a acelerar a fondo volvemos a acelerar a fondo volvemos ahí vean saben que estoy viendo que por acá hay una parte de los tacómetros que nos marca cuánto vamos acelerando vean ahí voy acelerando poco y pues el marca el marca que vamos acelerando y ahí voy a acelerar completamente a fondo nos dice hasta dónde llevamos el el acelerador vean ahí lo llevamos a la mitad presionado y vamos vamos de nuevo vamos ahí pueden notar cómo es que llevo yo el camión y pues vamos ahí a fondo vean ahí lo pueden ver ya no tengo necesidad de decirlo cada que traigamos un Volvo no sé si todos sean así ah amigos si se me había olvidado comentarles este Volvo trae un nuevo una nueva tecnología un nuevo sistema que hace evita muchos choques en realidad trae un aparato acá en la parte delantera ahí en la parte como del radiador ahí donde trae la marquita de Volvo ahí trae un aparato con una cámara que reconoce a las personas a una distancia de unos 10 metros no recuerdo muy bien pero lo que hace este aparato es que el camión se pare completamente así se transporte a una velocidad bastante alta y pues hace que quede muy pegadito a la persona y en realidad no lo estrellan ¿no? este sistema en realidad que va a salvar muchas vidas por ahí yo miré que una vez un señor en un Volvo de estos estaba 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 a punto de llevarse a un amigo que salió ahí como loco y pues este sistema entró en acción de una vez y estuvo a centímetros estuvo a centímetros de chocarlo pero en realidad me pareció muy bueno que bueno que todos los camiones trajeran esto porque en realidad siempre siempre es que se causan muchos accidentes ¿no? por estos frenos y obviamente porque estos vehículos siempre en lo normal van con con demasiadas toneladas atrás y pues eso hace que obviamente sus frenos se alarguen un poco este sistema me gustó mucho vamos a apagar las luces altas me gustó mucho y vamos a ver donde tenemos que estacionarlo ahí vámonos vámonos y si amigos este sistema me gustó bastante pues por eso es que también vamos algo confiados con el con el vehículo y no por eso es que también vamos confiados porque este también lo trae este también trae ese sistema y pues bueno acá ya tenemos que echarnos un poco hacia la derecha hacia la derecha hacia la derecha hacia la izquierda perdón ahí ya me iba confundiendo ahí ya me iba confundiendo y pues bueno qué pasa qué pasa qué pasa espere vamos a meter primera guau guau es que primera es que allá se me quedó la llanta allá se me quedó la llanta vamos 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 sal de ahí sal de ahí no 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 nos vamos a encartar en lo último vamos vamos no 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 guau guau no me fijé en esto no me fijé en esto y pues bueno ahí ya nos encartamos no vámonos vámonos hacia adelante vámonos guau vamos vamos a retroceder vamos a ir hacia adelante y creo que nos va a tocar que decirle al camión auxiliar que nos ayude que nos ayude o que dicen esta máquina sale de aquí es que vean las llantas se metieron en esta parte y pues obviamente no tienen no tienen tracción no tienen tracción y pues la entrada era por el otro lado la entrada era por el otro lado sino que pues ahí ya me confundí vamos a ver ahí salimos ahí salimos ahí salimos sobrado obviamente esperemos que pase ahí pues como traemos el trailer camabaja claro lo viene golpeando por la parte de abajo y pues esto hace que se quede un poco pero pues bueno ahí ya salimos ya salimos ya salimos ya superamos esto así que pues vamos a estacionarnos vamos a estacionarnos a estacionar nuestro DJ vamos a ver no se hizo nada de daño y pues vamos a echar hacia atrás vamos a retroceder y a aparcarlo como los camineros de verdad no vamos 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 ahí vamos 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 ahí ya vamos a tener más suave más suave más suave un poco más suave y ahora sí vamos a meterlo allá en el fondo vamos 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 ahí ahí ya estamos bien dicen sí ahí estamos perfecto vamos a ver qué tal nos fue en este viaje creo que las horas que estaban programadas eran 6 horas para este viaje nosotros nos echamos 4 horas 22 minutos excelente y pues 16.987 dólares de pago excelente no excelente así que aquí en las carreteras de México son bien amplios para pagar no siempre nos va muy bien no recuerdo alguna parte donde no nos hayan pagado poco siempre nos pagan harto y pues bueno amigos esto ha sido todo el video por hoy con el Volvo UNL670 un Volvo recomendado por una persona y pues bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en otro video hasta pronto es un un 2 2 2 2 2 2 1 2